Música Tras el enfrentamiento entre Sol Pérez y Mille y la productora del programa tomó una inesperada decisión el cruce entre la modelo y el economista provocó que la producción del ciclo que conduce Marcela Tinaire tomara una fuerte determinación. El debut de la nueva temporada de las rubias, en NETCV, no pasó desapercibido. Es que en la primera emisión se llevó a cabo un escándalo en vivo protagonizado, nuevamente, por Sol Pérez y Javier Mille, que causó lágrimas, duras acusaciones y obligó a que la conductora termine invitando al economista a retirarse del estudio. Según ha informado el portal Primicias Ya, la producción del programa tomó la decisión, que fue avalada por Marcela Tinaire, que consiste en que Sol Pérez no continúe en el ciclo TV, si bien se había dicho que la artista iba a participar como panelista solo por una semana, desde la productora había intenciones de que continuara ya que está contratada por Cuarzo. Sin embargo, en los próximos días, la ex chica del clima, será ubicada en otro proyecto. Sol Pérez contó cómo se sintió cuando un hombre le filmó la cola en un móvil juego del tenso momento que pasó al aire. La ex participante del Bailando realizó un contundente descargo por medio de su cuenta personal de Twitter. Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar, que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas, redactó la rubia. Punto. Por otro lado, la joven apuntó directamente contra el machismo y la misoginia, para muchos, las mujeres nos tenemos que dedicar a hacernos las lindas con la boquita cerrada, lo peor que en ese pensamiento entran muchas mujeres, y por último en otro tuit, la artista mostró cuáles fueron los comentarios, mensajes y retuits que había hecho el economista Javier Milei en referencia a su persona. ¡Gracias!